¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos acá, los nacionales de Ecuador, listos para un nuevo reto. Listos para ver quién va a ser hoy el campeón de crono y el sábado el campeón de la ruta élite. Y obviamente también el viernes vamos a tener a las mujeres compitiendo, así que vamos a estar repasando un poco de todo esto desde acá, desde Río Bajo. La verdad que hay bastante gente, no me esperaba que tan temprano habría tanta gente, pero está casi lleno. Y todavía ni empezó a entrenar Richard ni todos los élites, así que creo que hoy vamos a tener mucha afición acá. Aquí están todos, 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 todos los equipos ya calentando, porque en un ratito, ahora están saliendo los juveniles, pero en un ratito ya se vienen los U23 y los élites, así que... ¡Saludos mi hermano! ¿Todo bien? Saludos desde Río Bamba. Muchas gracias amigo. Vemos tus videos siempre mi hermano. Gracias. ¿Quién es tu favorito para hoy? Richard, Richard y la riobambeña Miriam Núñez, ganamos. ¡Gábalo! ¡Ellos dos ganan! Gracias. Saludos mi hermano. Saludos a Mario. La verdad que la afición de la gente es impresionante. No me esperaba esta locura de la gente ya en Río Bamba tan temprano, pero bueno, aquí están. Y como les decía antes, todavía faltan muchos, pero muchos más. Acá estamos con el patrón. ¿Todo bien aquí? Con Bayron Guama. Viendo cómo calientan los muchachos ahí para la crono. ¿Cómo van a sufrir, no? Uf, sí. ¿Vos vas a hacer ruta nada más? La ruta nomás, sí, ahí vamos ahí. Bien, ¿cómo te ves ahí? No, esperar ahí bien, sentirnos bien. No, no, pero no me digas la misma palabra que le dices a todos. Decime otras palabras, no te pongas el cassette. No, nada, ahí que toca estar con esos manes, pero vamos a disfrutar. Bien, bien, papá. A disfrutar y creo que nos hemos preparado bien. ¿Qué campeonato nacional es para vos? ¿Qué número? De ruta ya debe ser como el 10, más o menos, 12. ¿12 campeonatos nacionales? Sí, sí. ¿Cuántos años tenés ya? 38. 38. Está loco ahí. Ahí vamos dándole ahí, disfrutando siempre de esto, ¿no? Éxito, papá. Ahí nos vemos. Caramba. Brian Rosero, señoras y señores. Ahí está la locomotora entrenando. Pre-calentando, perdón, no entrenando, pre-calentando. Para lo que se viene, estoy nervioso. Obviamente es mi máximo favorito, pero quizá puede haber alguna sorpresa. La locomotora del Carchi, listo para otro campeonato nacional de contrarreloj. 30 segundos, un poco de agua para esta intensidad. Recuerden que son dos muertas. Richard, 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 Richard. ¡Larga Richard! 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 A partido 30 segundos para la partida del último Sony Caicedo, el último campeón nacional de crono va a tratar de revalidar el título Lleva la canonda la experiencia del IEF para saludar a todos aquí 3, 2, 1 El corredor con el número 4 y el primero que da la vuelta que ha sido las señores no pude grabar a muchos de los que estaban saliendo porque realmente el apoyo de la gente es impresionante está todo lleno realmente está todo lleno la gente de Riobamba se lo toma en serio esto de venir a apoyar el ciclismo así que la verdad que está todo muy bueno y si no puedo grabar mucho es porque hay mucha mucha gente que sigue el contenido así que de verdad gracias a todos, les mando un saludo de acá y ahora vamos a ver la primera vuelta de los élites porque ya juveniles damas y sub-23 creo que ya están por terminar pero bueno les voy a mostrar un poquito de todo y obviamente los ganadores vienen a mil por hora por acá, miren esta es justo en la bajada ahí pasó Jefferson Cepeda creo que ahora viene Richard o Johnny o Richard, no sé ahora lo veremos es una locura la gente miren esto cuidado subasen suban si le ven igual el efecto carapaz acá en el jugador es una locura 54, Jonathan Caicedo no superó el tiempo vamos Johnny, vamos Johnny va a estar peleada para mí la clasificación recién lo mismo, pasar a Richard también Jefferson Cepeda y ahora Johnny Caicedo miren lo que es la curva final o sea, la curva final la cantidad de gente que hay acá en Rio Ambo todo eso es gente todo, todo, todo hasta el fondo la verdad yo estoy impresionado o sea, no me esperaba tanta gente hoy pero no me quiero ni imaginar lo que va a ser el sábado pero hoy mucha gente obviamente viendo a la locomotora a Jefferson a los juveniles que ahora vamos a ver quién ganó los U23 y todo pero la locura por el ciclismo en Ecuador es grande muy muy grande perdí a Cepeda, che estaba subiendo una historia y me lo perdí a Cepeda claro ¿qué es esto? es del equipo de la ciudad de Gidero ah, ok, bueno, dale gracias gracias, nos vemos bueno, y así estuvimos todo el día realmente estuvimos todo el día así de verdad, gracias a toda la gente me estoy apoyando si no grabé mucho es porque hubo un montón de gente que me reconoció me pidió una foto me saludó así que nada vamos a filmar ahora así el final para ver quién es el campeón de ruta nacional de acá de Ecuador termina Johnny también terminó Johnny Caicedo y creo que el campeón es Richard Antonio Carapaz Montenegro creo yo ahí viene Richard ahí viene la locomotora tiempo para Richard tiempo para la locomotora que creo que es el campeón porque en la primera vuelta venía el primer lugar vamos a ver mejor tiempo de Richard hasta el momento pero falta llegar Johnny Caicedo rivalidad o nuevo campeón vamos a ver bueno me quedé sin batería en el estabilizador pero acá estamos vamos a repasar ahora todos los podios del día de hoy campeón Richard Carapaz procedemos a la imposición de las medallas a los deportistas el tercer lugar aquí hay entrega de recuerdos de parte de la municipalidad y las empresas también la empresa los recuerdos los regalos para los deportistas eso con regalo y con medalla el campeón Kevin Kevin Navas medalla de oro la camiseta espectacular de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo Ter Galarza y también a Miriam Núñez cuando se quiere todo se puede señoras y señores ahí en el podio en lo más alto del podio Miriam Núñez otra vez demostrando que es para mí la mejor circunstancia que tiene Ecuador hoy campeona nacional de cron el campeón el mejor señoras y señores Richard Antonio Carapaz Montenegro ahí tenemos el podio con los tres mejores de la categoría y bueno amigos hasta acá el vlog de hoy la verdad que no puede grabar mucho en el final porque se amontonó mucha gente pero nada yo estoy más que feliz por eso por todo el apoyo que me dieron en el día de hoy sé que no quedó el mejor de los vlogs pero entre que el apoyo de la gente fue impresionante cada dos pasos me saludaba me decía Rodri que bueno tu contenido bla 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 la verdad que a mí me encanta todo eso después también que la Federación no me dejó estar en muchos de los lugares claves para yo poder filmar y aunque sea poder darle el puño a los ganadores pero bueno ahí como vieron repasamos todos los ganadores del día de hoy y estuvimos ahí así que les mando un abrazo muy pero muy grande y nos vemos el sábado con bueno ya los campeonatos de la lucha un abrazo gigante para todos y los quiero muchísimo gracias